Mientras ustedes siguen hablando de moda, yo aprendo y veo y les cuento de lo que está pasando con Jennifer López, que está que echa chispas, está enojadísima por esa filtración del video de su boda en el que sale cantándole y bailándole a Ben Affleck. JLo aseguró que alguien en su fiesta se aprovechó de ese momento que fue tan privado para ellos. Pero fíjense que ella también añadió, que ella no entiende, es que no le cabe en la cabeza como pudo haber pasado esto, porque escuche bien, los que estaban ahí ya habían firmado un acuerdo de confidencialidad y aparte de eso se les pidió, señores, no compartan nada de la ceremonia, la persona que compartió eso tiene que estar, mire, escondiéndose ahora mismo. Y otra que está como en el candelero es la trapera Casu, porque ella compartió como un candente beso con la también cantante Lali Espósito, esto pasó durante un show en Buenos Aires, ellas interpretaban su tema ladrón en el que ellas colaboraron hace como unos dos años, Jessy. Parece que fue el fin de semana de los besos con personas del mismo sexo, digo, obviamente cuando se dieron ese beso en la boca enloquecieron al público, ¿qué le habrá parecido al novio de Casu? O sea, a no darle ese beso, pues hay que preguntarle la próxima vez que lo veamos para ver qué dice, seguramente se emocionó también, digo yo.